Antiguo Banco Italiano Una de las colonias más importantes de migrantes al Perú fue la italiana, desde mediados del siglo XIX. Su impacto en el Perú va desde la gastronomía hasta la economía. Es así, miembros de esa colonia fundan el Banco Italiano en 1889. Para la década del XX del siglo XX, el banco era un importante agente en la economía del país y construye su sede central en 1929 en este lugar. Como todos los bancos, su arquitectura debería ser un símbolo de solidez y firmeza, a la vez de imponencia y modernidad. Esto expresó este edificio en su inauguración en lo que fue el pequeño Wall Street peruano, la zona financiera de Lima. El artífice es Ricardo de Haksa Malachowski, uno de los arquitectos más destacados de principios del siglo XX en el Perú. Sus columnas jónicas nos llevan a épocas fundacionales clásicas de la civilización y nos hacen ingresar por una puerta de estilo renacentista a su espacio principal de atención. Un patio rodeado de columnas y techado con vitrales muy vistosos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el banco cambió de nombre, pero el edificio nos habla de la historia empresarial de éxito de una colonia migrante al Perú. Es un patrimonio lleno de nobleza y elegancia. Antiguo Banco Italiano. Nuestra Lima del Bicentenario.